Bienvenido en Fútbol Tier Plus, mi canal y bienvenido es en este primer episodio de la serie Red Bull Fútbol donde voy a presentaros los diferentes clubes de la marca Red Bull, tanto como su historia y su rol en el grupo. Pero antes de empezar me gustaría recordar que el objetivo de una sociedad comercial como Red Bull es crear ganancia, lucro, en parte generando ventajas, o sea, rendimiento de inversiones que son esos clubes comprados o fundados por Red Bull. Y para que un club de fútbol sea rentable hay varios caminos para alcanzarlo. El primero es tener éxito mediático, es en mi opinión la estrategia por la cual Red Bull optó nada más adquirir un club en Nueva York en 2006, puesto que esto haya permitido unos años más tarde hacer llegar estrellas mundiales en este nuevo club de los New York Red Bulls en las personas de Juninho, Rafael Márquez y sobre todo Thierry Henry. Esos diferentes traspasos a costo cero o muy bajo mejoraron seguramente el equipo quizás también por haber convencido a otros jugadores de unirse al equipo, pero lo que está seguro es que estos traspasos atrajeron aficionados y patrocinadores, lo cual hizo que se hablara de la marca tanto en toda Nueva York como en los Estados Unidos. Desde un punto de vista publicitario, asociar Red Bull con esta clase de jugadores seguramente le permitió a la marca vender una cierta cantidad de látex de su refresco energizante. Pero después del paso de estos jugadores estrellas, hace ya unos años atrás, ningún otro gran jugador se ha ido a los New York Red Bulls para terminar su carrera allí y también es de manera general un fenómeno que se fue apagando en la MLC y hay varias razones que explican este cambio. La primera es que la MLC estableció diferentes reglas para evitar el endeudamiento de sus clubes y favorecer el desarrollo de jugadores locales, como lo demuestra, entre otras cosas, el hecho de tener un número límite de sueldos importante por equipo. Incluso estos están limitados. Y bueno, la segunda razón es que ciertos clubes, pienso en particular en los del Golfo Pérsico, son capaces de proponer mayores sueldos para invitar varios jugadores bien conocidos a pasar las últimas temporadas de su carrera allí porque esos clubes no necesitan estar rentables. Ciertos propietarios son tan ricos que se pueden permitir divertirse atrayendo con un sueldo enorme jugadores como Vanega, Gómez, Chovinko, James, Xavi, Cazorla, que no van a generarle mucho dinero a cambio por la falta de interés de la gente por estas ligas. Bueno, estas dos razones explican por qué los New York Red Bulls cambiaron esta estrategia original para centrarse en jugadores jóvenes que luego podrán ser vendidos. Y no sin éxito, ya que han tenido algunas veces resultados muy positivos en la MLS estos últimos años, lo cual es difícil teniendo en cuenta que cada vez hay más competitividad en esta liga, ya que el grupo austríaco no es el único inversor que haya visto en esas franquicias una buena oportunidad de mercado. De hecho, las plazas son muy preciadas y hay una nueva franquicia casi cada año. No obstante, Nueva York no es la primera ciudad en la cual se implementó el grupo Red Bull en el fútbol, puesto que esta primera no podía ser otra que Salzburgo, ciudad austríaca en la cual están basados el grupo Red Bull y su CEO, Dietrich Mateschitz, pero esta elección del corazón por la ciudad de Mozart implicaba una estrategia diferente de la que fue originalmente puesta en práctica en Nueva York, ya que no muchos jugadores grandes quieren terminar su carrera ahí, en contrario a los Estados Unidos. Efectivamente no se habla inglés en Salzburgo y allá no hay NBA, ni fútbol americano, béisbol, ni rap americano, que suelen ser argumentos capaces de atraer a estos jugadores que ya quieren disfrutar de la vida también en otros lugares que en la cancha de fútbol. Y Red Bull ni siquiera necesita éxito mediático en Salzburgo y en Austria, porque la marca evidentemente ya estaba muy conocida allí. Bueno, así que en Salzburgo Red Bull buscó desde el inicio éxito deportivo con un club que ya estaba en primera división nacional cuando fue comprado. Llegaron muy rápidamente a ser campeones de Austria bajo los órdenes de Trapattoni, una contratación que simbolizaba justamente estas ganas de éxito deportivo inmediato por parte de Red Bull. Sin embargo, ser campeón de Austria es todo lo que el club podía aspirar a nivel deportivo, puesto que no es una liga que va a atraer buenos o muy buenos jugadores, porque estos no tienen garantía de participar en competiciones europeas, ya que Salzburgo necesita primero pasar por varias rondas eliminatorias complicadas cada verano. Con este éxito deportivo limitado al nivel nacional y esto sin grandes jugadores, el club no parecía poder llegar a ser rentable. Esto Red Bull lo ha entendido pronto, así que decidió centrarse en la formación porque si uno no puede atraer grandes jugadores, hay que crearlos, lo cual también permite esta rentabilidad a través de las ventas. Con este objetivo en mente, Red Bull adquirió en 2007 un club de una división inferior en Sao Paulo, un lugar estratégico ya que numerosos talentos brasilianos proceden de esta ciudad y además de este Red Bull Brasil, el grupo también compró una cantera en Ghana en 2008, aunque hay que admitir que Red Bull no ha tenido mucho éxito con los jóvenes durante sus primeros años en el fútbol, ya que solo dos jugadores de Red Bull Brasil han alcanzado el primer equipo de Salzburgo, que es un ramayo, que es actualmente en el PSV, mientras el otro es Coronel, un portero, y como ningún jugador de la cantera en Ghana logró imponerse en Austria, esta cantera africana fue vendida en 2014, lo cual demuestra que las inversiones que no rinden son condenadas a desaparecer. Y en la cantera del Salzburgo, durante esos primeros años de la edad de Red Bull, solo dos jugadores notables, que son Ilshanka y Hinterweger, alcanzaron a imponerse en el mundo profesional. Una de las razones de este pequeño fracaso es que el salto hacia el primer equipo estaba bastante complicado, en parte por la diferencia que había en el estilo de juego. En esa época había entrenadores neerlandeses que enseñaban el juego de posición en la cantera, mientras no era sí o sí el caso en el primer equipo. Pero todo esto cambió en 2012 con la llegada del famoso Ralf Rangnick como director deportivo, y Rangnick no fue nombrado solamente en Salzburgo, sino también en Leipzig, donde el club compró un club de liga inferior en 2009. Leipzig fue la ciudad elegida, sobre todo porque había la posibilidad de adquirir el gran estadio de las ciudades, un deseo que dice mucho sobre las intenciones de Red Bull con el Leipzig. Rangnick es el club que aspira al éxito que no es alcanzable con el Salzburg. De hecho, jugando en la Bundesliga sí que permite luchar con los más grandes y atraer jugadores de clase superior, pero está el fair play financiero y Red Bull parece preferir crecer poco a poco y evitar así gastar dinero. Y para tener jugadores de calidad que son asequibles, un buen camino es fichar en ligas menos importantes, donde los precios son más bajos. Con esta idea es una bendición tener un club como el Salzburgo para el Leipzig, puesto que como Rangnick trabajaba para ambas entidades, conocía muy bien a los jugadores del Salzburgo y podía así reducir el margen de error a la hora de fichar. Y como también conocía el contexto del Leipzig, seguramente era más fácil convencer a estos jugadores del Salzburgo a dar el salto hacia Alemania, en vez de quedarse en Austria o unirse a otro equipo. Así que, en parte con esta idea, Rangnick introdujo algo en Leipzig y en Salzburgo que iba a beneficiar a ambos clubes, una identidad de juego. Estas ganas de robar el balón, en particular directamente después de una pérdida, para luego ir hacia el arco rival lo más rápidamente posible, y esto sin que importara el resultado, pues Rangnick es el origen de todo esto. Esta identidad, Red Bull, es la clave del éxito deportivo del Salzburgo en estos últimos años, ya que es un club que depende y puede depender muchísimo de sus canteranos, porque los principios de juego son iguales en todos los equipos del club, desde los más pequeños hasta el primer equipo. Es por eso que resulta más fácil adaptarse allí, en el primer equipo, para un canterano, lo cual explica por qué el club se puede permitir vender varios jugadores titulares de su once cada año, sin que esto les perjudicara de verdad. Y es justamente lo que busca el Salzburgo. Seguir teniendo éxito en Austria y seguir vendiendo cuantos más jóvenes cracks posible para generar dinero. Y como Leipzig tiene el mismo estilo de juego, los jóvenes de Salzburgo representan para ellos la perfecta oportunidad de fichar por un precio correcto a buenos jugadores, que incluso se pueden adaptar rápidamente por el estilo. Y comprar jugadores de más o menos 22 años del Salzburgo, también significa que estos podrán ser vendidos casi en cualquier caso, igual si rinden bien o mal, porque hasta después de unas temporadas en Leipzig, seguirán siendo bastante jóvenes, 25 años diría. Y a esa edad es generalmente fácil vender a un jugador. Bueno, es por eso que tenemos a varios jugadores que pasaron primero por el Salzburgo, algunos de préstamo, antes de irse luego al Leipzig. Gulaxi, Hannes Wolf, Zabitza, Leima, Ilzanka, Upamecano, Navi Keita, Kampel, Chobochlai, Haidara, Wang Yichan, y también Jesse Marsh, el ex entrenador del Leipzig, dieron el salto del club austriaco hacia el club alemán. En el sentido contrario, encontramos al actual entrenador del Salzburgo, Jaisle, que entrenó primero en la cantera de Leipzig, luego en la del Salzburgo, antes de tomar las riendas del primer equipo austriaco el último verano. De hecho, todos estos nombres encarnan esta conexión Salzburgo-Leipzig. 2012 es entonces el año del cambio en Red Bull, y aunque Ralf Rangnick ya no es director deportivo del Rassenball Sport Leipzig y del FC Red Bull Salzburg desde 2015, esos dos clubes han seguido siendo exitosos, continuando el trabajo que el alemán había empezado. En Salzburgo está por ejemplo el director deportivo Christopher Freund, que hace un buen trabajo, y si vemos a los diferentes entrenadores que ambos clubes han tenido desde 2012, pues se nota una cierta continuidad a través de estas contrataciones, aunque Rangnick se fue entre tanto. En Salzburgo se han sucedido desde 2012, Roger Schmidt, Adi Hütter, Peter Zeidler, Oscar García Junient, aunque este es más de juego de posición o de ubicación. Tenemos luego a Marco Rose, y su asistente René Maric, Jesse Marsh, y ahora Jaisle. Y en el Leipzig también tenemos esta identidad de juego de Red Bull, que nos viene a la cabeza cuando miramos a los entrenadores que pasaron ahí en esos últimos años. Ralf Rangnick ha mismamente entrenado dos veces el equipo, una vez con Jesse Marsh de asistente, pero también han estado Hasenhüttl, Nagelsmann, y ahora Tedesco, sin olvidarse de Jesse Marsh, que ya cité antes. Y hablando de Jesse Marsh, lo que es curioso es que justo antes de venir a Europa, era entrenador del New York Red Bulls. De hecho, solamente he hablado hasta aquí de los vínculos entre Salzburgo y Leipzig, desde el paso de Rangnick en 2012. Pero hay que saber que en ese mismo año otra llegada fue importante para el grupo Red Bull, y es la de Gérard Rouillet. El ex entrenador francés fue justamente contratado como director del fútbol, y su rol era establecer esta identidad Red Bull más allá de Salzburgo y de Leipzig. la silla de enlace entre todos los clubes Red Bull. También toca mencionar a Paul Mitchell, otro director deportivo que trabajó entre 2019 y 2020 para los New York Red Bulls y para el club brasileño de la marca. Pero bueno, todo esto para decir que en casa Red Bull hay esta voluntad de tener un estilo de juego idéntico en estos diferentes clubes, y como consecuencia, Jesse Marsh no es el único en haber pasado por varios clubes Red Bull que no sean solamente Leipzig y Salzburgo. Ya he citado los jugadores Ramallo y Coronel que dieron el salto al club austríaco desde el Red Bull Brasil, y ese mismo Coronel acaba justamente de firmar para los New York Red Bulls, precisamente en procedencia del Salzburgo. Y hablando del club estadounidense, tenemos a dos jugadores que ya han sido fichados por el Leipzig en Tyler Radams y Kardon Clark. Y si miramos a los entrenadores, pues podemos citar a Gerald Struber, ex-entrenador de la cantera del Salzburgo, que dirige ahora a los New York Red Bulls. Todo esto para decir que esta identidad de juego Red Bull facilita la adaptación de los entrenadores y de los jugadores que ya han pasado por un club del grupo austríaco. Y aunque Gerald Huyen se nos fue en 2020 y que Ralf Rangnick también dejó definitivamente el grupo Red Bull ese mismo año, después de haber vuelto para ejercer de director deportivo durante 12 meses, pues pienso que el grupo Red Bull tiene buenas oportunidades de tener éxito deportivamente en cada uno de sus clubes, desarrollando esa identidad a nivel del juego. Y una de las mejores maneras de alcanzarlo, seguramente es imitar el trabajo que se hace en el Salzburgo. Es allá que Red Bull tiene su mejor a cantera, si miramos a los jugadores que pasaron por ahí, y no es azar, ya que, como ya he dicho antes, el primer equipo depende casi completamente de los canteranos. De hecho, esta cantera tiene una red de scouting extraordinaria que le ha dado los mejores jóvenes de África, de América y de Asia, además de los europeos. Y según yo, sería seguramente posible repartir ese trabajo entre los diferentes clubes Red Bull. Aquellos que están en Nueva York podrían concentrarse, por ejemplo, únicamente sobre la zona América del Norte y América Central. El club brasiliano Red Bull Bragantino, que siempre se está volviendo más importante desde su compra en 2019 y su fusión con el Red Bull Brasil, pues este club podría centrarse en la zona de América del Sur. Ahora, bueno, es verdad que la cantera del Leipzig parece un poco condenada a quedarse en la sombra de la del Salzburgo, que ya ojea en todos los lados de Europa, incluso en Alemania. Pero sí que creo que hay posibilidad de encontrar un acuerdo sobre este tema. Aunque Salzburgo tiene que seguir teniendo la prioridad, ya que es muy difícil dar el salto desde la cantera de Leipzig hacia el primer equipo, porque no hay ningún equipo B. y el último es la Sub-19. Y el salto entre Bundesliga Sub-19 y Bundesliga Profesional es enorme, sobre todo cuando el primer equipo es tan ambicioso como el Leipzig, que es el mejor club Red Bull, o al menos hasta ahora, ya que ya hubo rumores según las cuales Red Bull sería interesado en comprar otros clubes de otros países. Tendremos que seguir todo esto de cerca. Entonces, para concluir, soy muy optimista en cuanto a estos clubes Red Bull, tanto para los cuatro actuales como para los demás, si se vienen otros algún día, puesto que sea un nivel de scouting o del trabajo de desarrollo de los jugadores y de su equipo, todos estos clubes Red Bull podrán seguramente aprender del Salzburgo. Y este trabajo que se hace allí, en Salzburgo, será justamente el tema de mi próximo vídeo. Así que, si no quieres faltar nada de los secretos del éxito del club austríaco, te invito a abonarte a mi canal de YouTube, pero también a mi Twitter y a mi Instagram. Y si te gustó este vídeo, puedes darle a like, decírmelo en los comentarios y compartir el vídeo, ya que me ayudaría un montón más que lo crees. ¡Chao!